Sí, nos encontramos en este momento en el área de descanso de los médicos. Como pueden ver, no hay aire acondicionado tampoco en esta área. Y vemos la cama. Este es un colchón. Sí, un colchón, un colchón donde ellos descansan. Fíjense la situación donde los médicos descansan luego sus largas jornadas de atención médica. Veamos los horarios de actividades. Fíjense los horarios de actividades como ellos lo hacen. Sí, médico 1, 2, 3, 4. Cabe destacar, Wilmer, aquí, que este es el área de descanso de los médicos integrales, ¿verdad? Porque hay otra sala que es para los médicos de las universidades tradicionales. Y mire, como está en esta situación, no sé cómo estará el otro, pero me dicen que está en mejores condiciones que este. O sea, donde vemos cómo hay una disparidad en cuanto es el nuevo nivel social. Y las condiciones que se trata a estos médicos, ¿no? Y vemos, mira, tuvieron que pasar un colchón de ahí, de los que vimos ahorita, de la ruma esa que están los médicos, para que pudieran estar. Este, el más o menos bueno. No es que está bueno tampoco. Y ellos parecen que duermen en una hamaca. Que no es maluca la hamaca, no, pero duermen en una hamaca cuando parece que... Sí, pero bueno, está bien, en buena situación. No, que te parece un chinchorro, mira. Ah, ok. Te parece un chinchorro. Ah, no, mira. No, está, hasta un mecedor. Mira, mira esto. Mira, mira esto. Esto parece un chinchorro. Mira, pasamos hace seis meses. Hace seis meses pasaron una carta a la alcaldía, dicen ellos, y todavía no han dado respuesta. No han dado respuesta. De respuesta, por lo menos, por una cama digna aquí de los... Y fíjate el grado de calor que se encuentra en esta área, para descansar, o sea, uno como mínimo tiene unas condiciones óptimas para poder descansar. Métrico. Pero esto debe ser... Dos metros por... Por dos, algo así. Tres por dos. Una cosa así. O tres por tres. Dos y medio por dos y medio. Algo así. Entonces, vemos las condiciones. Y fíjense allá la parte eléctrica, que se encuentra también... No, no, el calor que hace aquí es impresionante. Entonces, imagínate un médico que tiene toda una jornada... Una noche. Una noche. Y luego tiene una hora de descanso. Cuando se viene su hora de descanso, ¿qué va a descansar aquí? A mí lo que me broma es que seguir trabajando... Para ir con mi casa. Claro. Porque no se trata solamente de un trabajo, sino que demeritan descansar. Porque imagínate un médico que esté en una guardia toda la noche y ponte que le toca a las tres a cinco de la mañana descansar y está el otro. Yo me vengo para acá y no descanso. Yo lo que hago es... Me paro y sigo trabajando con el compañero porque... ¿Qué condiciones me da a ti? Entonces, a lo mejor puedo hacer... Pero debo descansar. La columna de los médicos... Fíjate. Pero no, es que aparece un chinchorro. No, pero es que aparece un chinchorro. Imagínate, médicamente, cómo va a estar la columna y cómo va a descansar. Y aquí duerme... ¿Cuántos dolores en la espalda? De pana, yo no sé, pero... De pana, mire, parece un chinchorro. Yo salto aquí, mira, es una cama elástica. Esta la vamos a contratar para los niños. Para cuando tengamos una cama elástica. No, de verdad, con todo y el chiste, es las condiciones informadas que nosotros, este gobernador de papel está pidiendo más tiempo para qué. Cuando vemos este tipo de situación, esta cruda realidad. Y eso es que no vemos... Vamos ahorita hacia la otra parte donde está la sala de la lavandería. Vamos a ir a donde está el tanque y vamos a ir a donde está, donde colocan una persona que muere, en donde las colocan y vemos cómo está el área ya externa del ambulatorio. Vemos que la realidad del ambulatorio... Los médicos y los generales comunitarios no les pagan la gobernación, ¿cierto? No, no les pagan la gobernación. ¿Están aquí haciendo una lavanda? No tienen... No, es el que ha pagado por el Estado, por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional y asumen también parte dentro del ambulatorio, pues, del municipio. Ellos trabajan con el municipio, aquí en el ambulatorio, con la gobernación. Pero eso es como todo, como nosotros aquí también hay gente que trabajan para el hospital de Bejuma, el hospital de aquí de Miranda, de Montalbán, del Estado Carabó, que pertenecen a la nómina del Gobierno Nacional. Entonces, ellos pertenecen a la nómina del Gobierno Nacional. Por eso ellos se encuentran aquí trabajando. Las guardias al suelo totalmente hechas ahí a mano. Cuando vería una cartelera bien bonita y toda la cosa. Pero, ¿qué incentivo tienen estos médicos? De este momento, de estos tiempos, yo creo que sería lo más adecuado que esto estuviera en el mundo de organización mejor. Sí, porque tú ves... Eso está a mano, está a mano y de paso hecho por, no sé, el personal administrativo que se encarga de la... A lo mejor los mismos médicos. Tú sabes que los médicos, por lo peculiar, los médicos tienen una letra ahí, más o menos, lo que no se entiende. Y el que la tiene, bueno, hay que darle, gracias a Dios. Pero no, o sea, sí, sí. Anota ahí, este es tu guardia. Es que es esa. Esas son las necesidades que nosotros vamos a empezar entonces a la área externa de lo que es el ambulatorio. Mira las condiciones. Es de las carpetas que... No, yo me imagino que aquí está, mira, ya las historias de estreticia. No sé hasta qué punto funciona eso. No, aquí no solo hay que poner a cabo esa... la hospitalización de niños, ¿verdad? Nada más se deja en observación, nada más se deja en observación, medio día, y si es de referirlo, se refiere. Pero aquí no... No se mantiene. Bueno, vamos a pasar entonces a la área. Fíjense, allá está uno de los filtros para... de agua, imagínense ese filtro de agua. Enfócamelo allá, tiene el color del partido de la gobernación. Del pollo. Amarillito. Bueno, vamos a... Vamos a la área del agua. Nuestra, el agua, la lavandería, para que veamos la lavandería. Ok, vamos a la lavandería entonces para ver la situación que se encuentra la lavandería de la ambulatoria de Miranda. Y ver la... Fíjate, esta pared, enfócame esta pared para que vean cómo se encuentra de sucia. Mira. Ok, veamos los filtros, como los colocan así por... Esta es la parte de pediatría que está cerrada. Y fíjense aquí. La parte que debería ser de resección, si se encuentra el teléfono, vemos que no tiene porcelana y se encuentran allí mal colocadas. Y aquí pasamos por acá, ¿dónde queda la parte de...? Esos esterilizadores están dañados, ¿verdad? No, es... El único convención es este. ¿Y cómo esterilizan si se encuentran así tan sucios? ¿Se puede? ¿Se puede esterilizar? Oye, no sé, pero si ellos usan eso. ¿Lo usan así como están? Sí. Bien, vamos hacia otra área acá. Mira, vean acá. Este es el área del comedor. Este es el área del comedor. Vamos a ver cómo es el comedor acá de los que laboran en el ambulatorio de Miranda. Fíjense. Por lo menos el microondas funciona, ¿verdad? Sí. Y la nevera. Y la nevera. Ok. ¿Y estas sillas las traerían los mismos trabajadores de acá? Sí, esto fue una de las enfermeras. Lo mandó a tapizar. La misma enfermera lo mandaron a tapizar. Fíjate aquí, ¿cómo está esta toma? Acá del tomacorriente como se quemó, no sé, se explotó. Téanlo acá, todavía no lo han arreglado. Y filtraciones por todos lados. Estamos acá en esta nevera. Y este es el sitio del almuerzo del personal acá en la ambulatoria. ¿Los médicos también almuerzan acá? Imagínate, porque está en el comedor. Otra silla, bueno, que lamentablemente tienen que usarla para comer y seguir trabajando. Y, bueno, filtraciones por todas partes. ¿Esto es funcional? La cuestión es anti-incendio. Mira, contra-incendio. Mira, aquí está ahí una abertura. ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda? Sí, fíjense que en la parte de tuberías acá se ven los huecos en las paredes. Y de paso filtra. Y aquí, por este lado, queda la parte de anti-incendio. Ok, eso es lo que nos preguntábamos que sí funcionaba. Fíjense cómo está. De contra-incendio. De contra-incendio. Eso es lo que activa las alarmas, ¿no? Sí. Eso es lo que activa las alarmas, entre comillas. Lo que debería de activar esas alarmas. Ya vemos que no funciona. Que no funciona. Quitan las llaves. Imagínense la situación que están acá estos equipos que deberían de funcionar. Porque es un centro de asistencia médica que debería de darle asistencia médica a todos los mirandinos. Y no, y a la hora de un incendio, que no detecte, que no puede ocurrir una desgracia. Porque no hay una, no está detectando ni el sistema de contra-incendio. Puede activarse. Y miren en qué situación pasa. Que no puede ocurrir en un centro asistencial. Es lo que nosotros decimos. La parte de la bandería queda por aquí abajo. Sí, está en la parte de abajo. Ya vamos hacia la parte de la bandería. Vamos a salir por aquí con la parte de emergencia. Vamos a salir por emergencia. Esto es laboratorio. Eso sí creo que está funcionando, ¿no? Sí, sí. Ok. Aquí sí hay, sí, aquí sí hay una computadora. Creo que sería, este, Achuelo. Tampoco funciona. Esta sería la única computadora que se encuentra en el laboratorio. La única que está en el área de laboratorio. Una impresora, que ahí la estamos viendo. Y, este, una impresora continua, que es de cinta. Y también, pues, ahí es lo único que hay allí. Entonces, aquí dice, requisitos para, indispensables para realizar el certificado de salud. Hay que traer un inyectador y todo eso. Bueno, para que tú, o sea, veamos, veamos, pues. Sí, pero aquí, aquí para realizar un certificado de salud tiene que traer esto. Venir a las 12 p.m. con la segura laminada, inyectadora de 5CC para el examen de BDRL, para el examen de S, venir de 9 de la mañana y solicitar su cita. Más o menos es la situación en esta área. Vamos a continuar. Vamos ahora a la área de... Vamos a la área de... De la bandería. De la bandería. Ok, este, esta es la camilla con que ingresan, qué sé yo, las emergencias, ¿no? Sí. Fíjense también el deterioro que hay. Y, bueno, la parte de emergencia es una de las partes que está más afectada. Veamos el techo. O parte, ¿no? Lo que es el techo raso del área de emergencia. Vámonos a la parte de afuera del hospital, del ambulatorio de Miranda. Veamos. Veamos las condiciones que se encuentran en estado de... De abandono. De abandono, de sucio. Tampoco dicen que hay ambulancias acá, a pesar de que hay una propaganda que dicen que hay... ¿La atendieron? Sí, mi amor, muy bien me atendieron. Pero lo que pedimos es la comunidad que rescaten el ambulatorio y pidan más apoyo médico a la comunidad. Porque esto ha sido un baluarte por muchos años. ¿Cómo vio el techo en la parte de emergencia? La atención es muy buena. La atención es muy buena, pero faltan muchos equipos médicos y hace falta un equipo de radiología. Están, pero no funcionan. Nunca ha funcionado, nunca ha funcionado. De todas maneras, bueno, yo felicito al personal del ambulatorio, pero necesita mucho equipo médico. Tanto personal... Y ambulancia. Bueno, muchas gracias. Ese paciente, vamos a ver al paciente, se tiene que montar en una moto. En una moto, cuando necesitaríamos aquí tener una ambulancia para trasladar a un paciente. Mire cómo les cuesta subirse a un mototaxi y la realidad. La señora dice que hay una buena atención, pero ahí es donde vamos. Esa buena atención parte, ¿por qué? Porque tenemos un buen personal. Ah, pero falta implementos, falta unidades para poder trasladar a pacientes. Porque no hay, aquí no hay una ambulancia que esté destacada dentro del ambulatorio del municipio Miranda. Y la necesitamos, necesitamos una ambulancia para el ambulatorio. Mire, mire dónde va ese paciente. ¿Dónde va? ¿Podemos seguir con eso? ¿Podemos seguir con eso? Y eso son las cosas que hay que rescatar y que yo creo que con Amelia lo vamos a poder hacer. Vamos a seguir avanzando. Esta es la área externa de lo que es... ¿El ambulatorio? Del ambulatorio de aquí de Miranda. Esta era una área que funcionó en un tiempo, que era la área de, qué sé yo, donde vendían empanadas y cosas así. El cafetín del ambulatorio, fíjense en las condiciones que se encuentra. Una condición totalmente... Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos para tocar y palpar esta realidad. Vean el estado en que se encuentra este sitio aquí, del ambulatorio del municipio Miranda. Administrado por la gobernación de Salas Rómez o Salas Feo. Vamos a ver si podemos ver algo allí. Algunos equipos que ya no están en uso, el alumbrado, acá de noche, no existe. No existe como tal. Y fíjense, fíjense esto aquí, lo lamentable que se encuentra esta situación en el ambulatorio del municipio Miranda. En pésimas condiciones, en pésimas condiciones, se encuentra esta área. Esto que ustedes ven acá, Ok, ahí vemos, no sé, lo desarrollan de depósito, de cosas así. Y están allí algunas cosas que ya no están en uso y las usaron en este sitio para esto. Aquí creo que está una puerta abierta, vamos a ver si podemos ingresar para ver la situación que se encuentra este sitio. Este es el área de la bandería. Bueno, vamos a esperar que venga el amigo Achuelo para que nos explique un poco esta situación. Y esto es, esto es lo que conocemos como el, esto es la morgue, ¿no? Sí, donde colocan a las personas cuando fallecen, este, las colocan acá. Miren, miren la camilla, vamos a ver, fíjense, pero que esto está en un estado totalmente inaceptable para los mirandinos, para los carabueños, que esto es la morgue de Miranda. Fíjense cómo se encuentra. El deterioro, el levantado estado de deterioro que tiene. No es posible que nosotros tengamos estas instalaciones en este estado. Ahora sí vamos a la parte de la bandería, a ver cómo está eso allí. A ver si funciona. Claro que sí funciona, ¿verdad? Hay que tener, el peor que por ejemplo tenga un poco cuidado con el personal que elabora aquí, para que no, no sea perjudicado. Este es el área de mantenimiento. Este es mantenimiento, miren. Sabemos que un área de mantenimiento tiene que tener a veces aparatos dañados y todo, porque la palabra no dice mantenimiento, pero mira, cómo se organizan aquí. El mal estado en que esto, mira, cuáles son las necesidades. Mira cómo está esto aquí. Debería tener esto de una manera mejor organizada, sin aire. Esto no hay aire acondicionado. Mira lo que utiliza el ventilador. Mira lo que es de, lo que utilizan aquí. Con aire, mira, mira el deterioro de la, de las cosas. Mira cómo está hecho. Ah, el total abandono del ambulatorio. Aquí no hay, no hay trabajadores de jardinería, ¿verdad? Hace parte también de jardinería, de... Aseador. Tampoco, también hace parte de hacedores. Tampoco, también hace parte de hacedores. 15 trabajadores, los cuales tenemos, somos... Claro, todos estamos cumpliendo lo que llaman suplentes, que no existe, pues. Eso no existe. Entonces, tenemos 17, otros 15, otros... El menos que tiene, tiene 5 años. Con una suplencia, la mal llamada. Eso es por eso. Es una violación a la ley del trabajo. Con los trabajadores. Mira, 17 años. Y todavía sigue en suplente contratado. Cuando esa figura, ni la ley vieja la estipula. Ni siquiera la ley vieja orgánica del trabajo. Cuando tú ves una suplencia... Una suplencia fija. ¿Qué suplencia fija existe? Suplente es una cosa. Y un obrero contratado es otra cosa. Son cosas muy diferentes. Porque suplencia es para suplir un momento de que tú no tienes una persona allí y está supliendo esa necesidad. Ya, el suplente cumplió su función y salió. Pero no, 17 años bajo esa denominación. Y por eso es que nosotros esperamos que con el Dios mediante, el nuevo gobernador, en el trabajo que se está haciendo, y que vamos a seguir fortaleciendo. Porque este es el trabajo que es de todos. Vamos a seguir impulsando. El Partido Comunista va a seguir trabajando en esto. Porque no podemos... Mira, yo estoy sudando aquí. Mira cómo está la camarógrafo. Mira cómo estás tú. Mira cómo está el amigo aquí. El otro amigo aquí. Que están con el calor que nos está matando. Más o menos aquí no nos llamamos a nosotros con... ¿No hay peligro de que ustedes los despidan del trabajo? Bueno, son suplentes. Bueno, sí. Si nos van a pagar los años de servicio, que nos voten. No, no. Eso no lo van a hacer. Porque tanto que les deben. Que les deben hasta el modo de caminar. ¿Podemos entrar a la barrería? No sé si hablas con ellos primero. Porque entendemos el... Vamos aquí a la área de la barrería. Vamos a entrar en la área de la barrería. Miren la área de la barrería. Miren los equipos que tienen aquí. Gracias a que se donó con la misión José Eduardo Hernández la lavadora. También ya se ha donado la lavadora esta. Esta. La secadora. No hay secadora. Tenemos este ahí humildemente. Pero aquí está una secadora. Que no sirve tres meses ya dañada. Miren cómo... Esta mujer con los pocos, con las uñas, logra mantener pues el área de la bandería. Miren esa lavadora que está allí. Dónde toman agua. No tienen dónde toman agua. Los implementos que utilizan para poder sacar agua. Igual que... Que lo que hemos venido planteando pues el resto del ambulatorio. Lo que se viene haciendo. ¿Ves? La filtración. Miren el peligro que hay aquí. Esto. Aquí debe un delegado de prevención. De prevención. ¿Qué pasa? Miren ese vidrio que está ahí. Eso es vidrio. La parte de arriba ahí. Imagínate que un personal de la bandería o cualquier personal del ambulatorio o una persona que venga aquí en un momento determinado esté pasando y se venga a una estilla de vidrio. O una laja o una lanza de vidrio. No mata o malogra a alguien. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Mira cómo está eso. Si es un gobernador que trabaja para el pueblo y que comenzó su campaña. Que quiere al pueblo y comenzó su campaña. Ya con su recorrido. ¿Por qué tienen esta situación así? Los maestros que también... Ah, mira, aquí hay una serie. Por eso es que nosotros hacemos este trabajo. Y no es desde ahorita, no es desde la semana pasada. No es desde ayer, es desde hace rato. Y aquí nadie puede venir y estar diciendo. No, ahorita es que lo están haciendo. No. Lo venimos haciendo y venimos trabajando. Cuando venimos trabajando con denuncias, pero también con propuestas. Nos podemos sentar. Es que la idea es sentarnos a corregir esta serie de fallas que están pasando, por lo menos en el ambulatorio. Y así como hay otras realidades, que tenemos que sacarlas a la luz. Mira la filtración. La filtración que existe ahí. Me parece que hay que haga agua. No, no, no. Eso es que parece un manáre. Hay que decir que... No, a veces hay que aprovechar las camareras y las señoras que trabajan en el área de lavandería. Cuando llueve de bañarse ahí, porque a veces en el ambulatorio no hay agua. No, mentira. Pero es algo de decirlo. Y es de verdad la filtración que es enorme. No, no funciona. No funciona. Es esa. Esa y la secadora está mala. Tres meses mal y no han llegado a solucionar. Esas son las realidades. Y no estamos mintiendo. Estamos yendo al sitio donde está aconteciendo la realidad. La realidad. Y así muchas cosas. El calentador no calienta. Está más frío que el nestí. De macro. ¿Y aquí donde almacenan en agua o cuando no hay? Almacenan en agua, sí. Y zancudos. Mira, ve. No hay problema. Cuando aquí debería haber, por lo menos este, igual que los pipotes que vimos anteriormente. Con agua. Los recipientes con agua. Mira, ya está un cabezón nadando. Mira, ya está. Ya anda. Esas son larvas que generan un dengue. Fácil. Mira, aquí están. Ahí están dando las larvas más del tambor así.